... Bueno, buenas tardes, soy José Miguel Sazurá, presidente de la Universidad de Música de la Valle Quintero. Y nada, la marcha que he elegido con la que más me gusta es la marcha Virgen del Valle, porque para mí es la más importante y la que verdaderamente me lleva a los sentimientos más profundos de la Semana Santa. Es la marcha más íntima y personal con la que vive la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esta extraordinaria marcha fue compuesta por el músico sevillano don Vicente Gómez Zarzuela, en el cual cursó Estudios de Violín en la antigua Academia de Música del Asilo de la Bendicidad, bajo la supervisión, de otros grandes músicos, como fueron sevillanos, como fueron Antonio Palatín y Manuel Font Fernández. Este último fue director de la banda sinfónica municipal de Sevilla, entonces una sinfónica solamente municipal, y lugar donde yo he trabajado totalmente como profesor de Tuba. Para mí es un verdadero orgullo que la banda municipal, y trabajar en la banda más antigua que existe en el Mundial, es una banda de carácter no militar. Tiene datos desde 1830 y pico de que existe. Quiero destacar como curiosidad que don Vicente Gómez Zarzuela nunca ejerció como músico profesional, aunque su producción musical de carácter religioso fuera realmente extensa. Y la composición más importante de su obra religiosa, sin duda, es la dedicada a la dolorosa de la hermandad de la Virgen del Valle de Sevilla. Don Vicente Gómez Zarzuela era hermano de la misma, y allí conoció al que sería uno de sus íntimos amigos, y a la cual le dedicaría esta marcha sublime, don Alberto Barrao Grande, que era fiscal de la Junta de Gobierno de la Hermandad. La historia de la composición de esta marcha es trágica, porque don Vicente la escribe debido a que su gran amigo Alberto Barrao fallece al naufragar en el río de Alquivir cuando iba a bordo del vapor de Azna Farache. Esto le llevó a componer la marcha Virgen del Valle como ofrenda a dicha dolorosa. Esta marcha fúnebre está inspirada en aquellas coplas que cantaba su amigo don Alberto Barrao en honor a la Virgen del Valle, y fue concebida para interpretarla en un principio solamente a piano, hasta que Manuel Fon Fernández la instrumentó para banda de música, versión que hoy conocemos y disfrutamos, por su gran calidad sonora. Esta marcha también fue versionada por don Antón García Abril para orquesta, teniendo también un grandísimo éxito. Yo soy un enamorador de esta marcha porque es una de las piezas con una sonoridad y riqueza armónica impresionante, y que leerla me lleva a los sentimientos más profundos de mí como ser humano. A mí me lleva al éxtasis y a la lágrima fácil. La marcha Virgen del Valle nos introduce en un principio a un diálogo entre metales graves. El primer tema fluye dulcemente caracterizado por suaves cromatismos y el ritmo con un carácter doloroso y fúnebre, pero con un gran dinamismo. Un gran crescendo nos conduce al primer tema, que concluye con un acorde seco similar a los de la introducción. Si lo recuerdan... El principio de la obra empieza muy piano y con un golpe seco, pues se vuelve a repetir después varias veces. El segundo tema refleja un sentir más sosegado, pero tras un crescendo da paso a un tercer tema de un extraordinario dramatismo, especialmente hacia el final. Hasta combinar nuevamente con un poderoso acorde. Es una parte muy, muy dramática, muy sentida, y que realmente tiene una fuerza musical extraordinaria, excelente. Te lleva a un sentimiento de felicidad, pero de dramatismo al mismo tiempo. Pero como que te llena, que te lleva más allá de, no sé cómo decirlo, más allá de lo inhumano. Y hasta culminar, en la parte final, nuevamente en un poderoso acorde. La marcha, al final, se va diluyendo poco a poco con la simulación de un corazón que va dejando de latir, como en un susurro, simulando de la misma forma el ruido del motor, del vapor del alfarache, antes de naufragar y causar la muerte de su amigo Alberto. Nada más que decir que yo sé que a todos ustedes esta marcha, yo seguro que les gusta, les gusta, les llena de emoción, para mí, realmente, para mí, es la marcha de Semana Santa. Es la que siento, la que siento cuando llega a Semana Santa, la que me hace sentir, llevar todo ese sentimiento a flor de piel, los pasos por la calle, los cristos, las vírgenes, las cofradías, y realmente, lo que he dicho, me lleva al éxtasis. Muchas gracias, esta es mi marcha preferida. Gracias, esta es mi marcha.